Un aplauso para decir a Alexis, vieran mis sesiones informales, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Y la verdad que es un placer compartir con todos ustedes, que lo sigo desde Colombia, ¿no? Qué grave, Alexis. Qué bueno. Y claro, tengo un cable ahí medio trucho, que veo todos los canales uruguayes. Qué lindo. ¿Le gusta mantener ese contacto, no perderlo jamás con Uruguay? Uno nunca pierde la esencia, uno nunca pierde de dónde salió. Y siempre es bueno recordar y ver la cultura de uno, el fútbol. Me sigo todos los partidos del fútbol uruguayo, de la B. Realmente es lo que, a pesar de que ando muy ocupado, también allá ando muy activo, pero cuando tengo tiempo... ¿Cómo es, justamente con eso, cómo es un día en tu vida hoy? Uf, yo me levanto temprano y ya empiezo realmente a hacer actividades. Yo manejo una escuela de fútbol donde tengo cuatro sedes en Cali. Tengo dos sedes en Cali y dos sedes en Jamundí. Tenemos alrededor de 500 niños, más o menos, en la academia. Y ahora tenemos un proyecto innovador. Un proyecto que realmente adopté 50 niños. Soy el papá de 50 niños de 13, 14, 15, 16 años. Que es un proyecto único en Colombia, que no existe en Uruguay. Ojalá más personas hagan este tipo de proyecto porque realmente... Primero, la labor social que estás haciendo es maravillosa. Porque ahí te das cuenta que, a pesar de que son adolescentes, tienen muchas dificultades, muchos vacíos, muchos problemas. Niños que ya estaban perdidos en la droga, niños que están trabajando raspando coca. Porque en Colombia, bueno, ya saben que muchas veces está todo el tema del narcotráfico, pero eso está en todos lados. Entonces, son niños que raspan las cocas y vos les ves la mano llena de callos. Porque seguramente donde viven, que es en el Cauca, donde realmente cultivan la coca, no hay otras cosas para hacer. No tienen otra salida. Entonces, para poder ellos tener ingresos, porque son muy humildes, de bajos recursos, para poder tener ingresos, les toca trabajar en eso. Entonces, empiezan raspando coca. Después, seguramente, van trabajando más allá y en algún momento puede ser un narcotraficante. Yo qué sé. Entonces, estamos salvando vidas. Y es un proyecto donde alquilamos una finca muy bonita en Buga, que es a dos horas de Cali. Ahí estamos viendo imágenes. Realmente, bueno, es que me ha pasado de todo. Ya me cambié tres veces de finca. En esa finca, realmente, que estábamos en Jamundí, nos intentaron robar. Y yo al otro día saqué los niños de la finca, los llevé para mi casa. Imagínate, yo tenía 40 niños en ese momento en mi casa, que ahí tuve problemas con la administración, con todo el mundo. Porque, claro, llené la unidad de niños, pero yo les decía a ellos, ¿dónde los voy a meter que tengan un poco de empatía? Si me intentaron robar y son niños que están a mi cargo, yo tengo que cuidarlos. Nos pasamos para otra finca más bonita y me hicieron una denuncia un profesor que tuvimos ahí, que lamentablemente lo tuvimos que sacar porque realmente él maltrataba a los niños verbalmente y esas cosas no pueden ser. Entonces, es un profesor que me lo recomendaron, yo no lo conocía y lo tuve que sacar. Y como se fue un poco herido, me hizo la denuncia en Bienestar. Y como nosotros estábamos arrancando el proyecto, vino Bienestar y encontró falencias en el programa, que era sobre todo en el tema de la comida, porque nosotros estábamos cocinando al aire libre. Y eso se necesita mucha, como un restaurante, tiene que funcionar como un restaurante. Entonces, nos cerraron por 15 días y hasta que nosotros empecemos a organizar todo. Pero me salió la oportunidad de irme para Buga. Y en Buga alquilamos un hotel, una finca que tiene cancha, realmente ya tiene restaurante, tiene todo. No hay mal que por bien no venga, nunca mejor aplicado. Exactamente. Entonces, ahora tenemos un hotel con 19 habitaciones, que realmente hay 4 niños por cada habitación. Tenemos el restaurante y tenemos la cancha ahí. ¿Qué ayuda tenés, Alex? ¿Qué ayuda tenés para solventar todo esto? Ninguna. Estamos organizando el proyecto porque quiero empezar a trabajar con el sector público y privado. Pero estamos organizando... Es que recién estoy organizando el proyecto. ¿Cierto? Todavía no hice la inauguración y ya tengo 50 niños. Tenemos hospedaje para 90 niños. Tenemos la otra sede en Jamundí, que es la que cerramos por 15 días. Y le dije a los dueños que, por favor, me la mantengan ahí, porque el objetivo a futuro es abrir una segunda sede. Porque queremos más o menos impactar 200, 300 niños al cuidador. Es muy complicado tener... Porque yo vivo con ellos. Entonces, el objetivo es yo ahora me tengo que mudar donde ellos están y tengo que convivir con ellos porque realmente somos los padres de ellos. Alexis, ¿cómo fue volver a empezar después de esta tragedia que te tocó vivir, que cambió tu vida para siempre? Primero, valorar la vida. Realmente valorar los pequeños detalles que antes no valoraba. Darme cuenta de muchas cosas que no me daba cuenta antes. Disfrutar a la familia. Dedicarle más tiempo a la familia. Empezar a poner las cosas en orden. Antes jugaba al fútbol, venía, concentraba, viajaba. Llegaba a mi casa y capaz que venía un amigo, me invitaba y yo me iba con mi amigo y dejaba a mi familia. No, no, no. Nunca puse las cosas en orden. Era muy desorganizado en esas cosas. Y a partir de lo que me pasó siempre dije, bueno, primero Dios, segundo mi familia y tercero mis sueños. A partir de ahí viene todo para abajo. Y creo que todo esto, de todo lo malo que me pasó, que hasta el día de hoy sigo sintiendo dolor 24 horas al día. Hasta el día de hoy tengo una cantidad de complicaciones. Me hago catéter, no me expulsiona la vejiga. Entonces me tengo que sondear cada 4, 5, 6 horas. Pero son cosas que al fin y al cabo ya hacen parte de mi vida. Porque yo ya las asusté y las estoy enfrentando con la actitud siempre de superarlas. Entonces todo eso me va fortaleciendo. ¿Y crees que el ser un deportista, el haber trabajado como deportista, te dio herramientas para poder...? Yo siempre digo que el haber sido deportista de alto rendimiento realmente me preparó para la vida. Porque realmente también desde los 13 años yo cambié mi chip. Empecé a ser honesto con mi sueño. Yo quería ser jugador profesional y empecé a dar todo. Cuando antes me hacía trampa o nos creíamos los más vivos del plantel y hacíamos bullying. Nos mandaron a hacer 10 vueltas, hacíamos 8. Entonces a los 13 años cambié mi chip y ahí empecé a exigirme. Y empecé a duplicar el trabajo. Si me mandaban a hacer 20 abdominales, hacía 40. Si me mandaban a hacer 10 vueltas, hacía 12. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que mi cuerpo no estaba preparado para esa exigencia. Entonces venía una lucha mental, mi mente con mi cuerpo. Y cuando nos mandaban a correr por Avenida Italia o por la ruta. Esos 14 kilómetros que antes hacíamos en pre-temporada. Y yo ya iba en 500 metros y ya estaba ahogado. No me entraba el aire por ningún lado. Yo decía no puedo caminar, no puedo caminar, no puedo parar. Y cuando quería acordar llegaba último. Pero no caminaba. Y después empecé a mejorar y terminaba siendo arquero. Estaba entre los 5 mejores jugadores que hacían el aeróbico más rápido. Entonces ahí empecé a fortalecerme mucho de la parte mental. Y hoy le agradezco a mi profesión que me hizo fuerte mentalmente. Y es una frase que nos preguntamos todos. La mente todo lo puede. Es una frase célebre a nivel del mundo. La mente todo lo puede. Si la mente todo lo puede, ¿cómo preparamos nuestra mente para que todo lo pueda? Y todos los días tú preparas tu mente. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabes. Pero sí, inconscientemente sí lo haces. Y tienes que conocer tus límites. Tienes que aprender a ir más allá del dolor, del cansancio y de la pereza. Y en esto, Alexis, de ir más allá del dolor, ¿no? Vos tuviste la chance ya hace un tiempo de conocer a esa persona en la cárcel que te disparó y que casi termina con tu vida y que te dejó de esta manera para siempre. ¿Cómo perdonaste? Yo me desperté. Fue algo raro, ¿no? Me desperté. Tuve tres días en coma. Y lo primero que le dije a mi señora Ligonera, ¿sabés que no siento nada por la persona que me disparó? Ella me dice exactamente lo mismo. Yo no soy nadie para juzgar. El único que juzga es Dios. Y a partir de ahí, me enfoqué en mi recuperación. Claro. Cuando una persona no libera, que el verdadero perdón se trata de soltar esas cargas que están en el pasado. Aprender para poder estar en paz, porque muchas veces vivimos de lo que pasó en el pasado y hay algo que no podemos cambiar. Estamos aferrados muchas veces a lo que te hizo una persona, al daño que te hizo, porque seguramente todos tenemos cargas. Todos en algún momento no han hecho algo realmente que es doloroso, pero no soltamos. Entonces todo eso te va cargando negativamente. Te va cargando tu corazón, te va llenando de odio, te va llenando de rencor. Todo eso se transforma en ira y la ira tiene dos maneras de explotar. O exploto hacia adentro y me hago daño a mí mismo, o exploto hacia afuera. Y le termino haciendo daño a una persona que no tiene nada que ver con el problema, porque exploté. De alguna manera tenía que explotar. Entonces uno tiene que aprender a soltar. Yo literalmente solté. Yo soy calentón, impulsivo, pero no tengo odio, no tengo rencor. Yo me puedo pelear contigo, te puedo putear, literalmente discutimos fuerte. Pero a los cinco minutos yo para mí soy la misma persona, yo te sigo queriendo. Y eso me pasaba en el fútbol también, porque en el fútbol discutíamos mucho con los compañeros dentro del campo de juego y en el vestuario éramos hermanos. Alexi, ¿y tuviste contacto con esa persona que te disparó? ¿Cuáles fueron las primeras palabras? ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste vos? ¿Cómo fue ese encuentro? Yo estaba sentado, me llevaron a la cárcel. Vos pediste para ir, ¿verdad? Eso fue un programa de televisión, que me hicieron una entrevista y yo hablé de la persona. Yo en ese momento dije, no tengo odio, no tengo rencor. Y el productor, muy vivo, dijo, bueno, si yo saco la entrevista a la cárcel, vos vas, no tengo problema. Entonces eso fue un proceso porque tuvo que pedir muchos permisos. Y un año y medio duró organizando esa entrevista. Cuando la organizó, yo fui, yo estaba sentado en la cárcel, esperando en el patio. Él venía, todo esposado. Y lo primero que él me dijo, así como con cara de malo, parecía que el que le hice daño fui yo a él y no él a mí. Él me dice, yo no fui el que te disparó, así como enojado. Y yo le dije, yo no vengo a hablar del pasado. Yo vengo a hablar de este momento y en este momento la vida te está abriendo las puertas. Ahora depende de vos si querés cruzar las puertas. Y a partir de ahí él se soltó un poquito y empezó a cambiar la cara. Y nunca hablamos de lo que pasó. Hablamos de que la vida le está dando otra oportunidad. Ahora dependía de él aferrarse a esa oportunidad. Yo le llevé, yo como estaba haciendo el curso en ASFA de técnico, le llevé todo el material que tenía. Porque él era un adolescente de 19 años que jugaba fútbol. Y bueno, tomó el camino equivocado y cometió un error. Pero él no solamente me hizo daño a mí, sino también se hizo daño al mismo. Entonces, lo bonito de esto es que si él cambia, no estamos salvando solamente la vida de él. Sino que el día que salga de la cárcel, salvamos muchas vidas más porque no le va a hacer daño a otra persona. Ahora, en el peor de los casos, que él no quiera cambiar. Quiera seguir el mismo camino. El perjudicado, sé. Pero yo ya solté. Entonces, el perdón también es por uno. No es por la otra persona. ¿Qué pasó con el resto de la familia, más allá de eso que nos decías? Que cuando despertaste en el CTI, vos le decías a tu señora que no tengo bronca, no siento nada por esa persona. Tu señora te dice lo mismo, pero ¿qué pasa con tus hijos? Porque obviamente que cuando hay una situación de esta, todos buscamos un culpable, queremos ir al choque, queremos... ¿Cómo fue? Mi hija de 7 años en ese momento le llevó hasta un rosario a la cárcel. Y el que sí más le pegó duro fue a mi hijo, a Gonzalo. Que en ese momento tenía 15 años. Entonces, hoy ya tiene 23. Realmente, hasta el día de hoy, le sigue pegando duro. Es algo que él no pudo aprender a soltar, a liberar. Y nosotros le hablamos mucho con la madre, porque realmente eso también le perjudica a él. Se va cargando y va explotando. Y a veces nos damos cuenta que está muy cargado. Debe sentir mucha impotencia, me imagino. Sí, porque, claro... ¿Él estaba ahí? Él vio a su padre tirado en el piso, prácticamente muriéndose. Cuando yo estaba ahí, eso fue la puerta de mi casa. Él abre la puerta. Cuando los delincuentes se van, él abre la puerta y empezó a gritar, mataron a mi padre, mataron a mi padre. Entonces, a mí me llevan para la clínica y ellos pensaron que yo ya había muerto. Ellos hablaron para Uruguay y pensaron que yo ya había muerto. Claro. Muy duro, muy duro. ¿Cómo van a ser estas charlas? ¿Volver a empezar? Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Fundación América Solidaria que me da la oportunidad de venir, que la estamos apoyando al 100%. Desde el día que me hicieron la invitación no lo dudé. Realmente hoy estamos apoyando a ellos con varias charlas internas, pero mañana tenemos una charla muy bonita en la sala MOVI a las 7 y media de la noche, que están todos invitados porque todo lo que se recauda va destinado a la labor que ellos hacen, que es el tema de ayudar a adolescentes, niños y niñas en Uruguay y en 8 países más, realmente en el tema de la educación, donde ellos intentan sacar la pobreza infantil y sobre todas las cosas empezar a sacar la pobreza mental de los adolescentes y es una labor muy bonita y todo lo recaudado va para apoyar a esa causa. Entonces la gente no solamente va a escuchar una charla o una historia que ya la conocen, que cuando realmente van a la charla se dan cuenta que es totalmente diferente, porque mi objetivo es hacerlo reflexionar en la charla, no es contarle la historia. No es contarle lo que ya te pareció. No es exactamente, es a ver, ¿dónde estás y hacia dónde querés ir? ¿Estás realmente haciendo las cosas bien? ¿Estás en el camino correcto? ¿O simplemente estás siendo un mediocre en la vida? ¿O sos un ganador o sos un perdedor? ¿O sos exitoso o sos un mediocre? No hay medio. Entonces, mucha gente no le gusta que le digan directamente, vos sos un mediocre. No es el objetivo de la charla decirle a ellos, sino que es ponerte a pensar y decir, ¿dónde estoy parado? ¿Realmente estoy haciendo las cosas mal? ¿Estoy a tiempo de cambiar? Claro que siempre hay tiempo. Por eso la charla se llama Volver a Empezar, porque nunca es tarde para empezar a buscar una mejor calidad de vida. Y sobre todas las cosas, disfrutar la vida, disfrutar. Yo tengo problemas, tengo dolores, tengo una cantidad de complicaciones, pero yo vivo la vida a mil, la disfruto y aprendí con lo que tengo, las herramientas que tengo, mira todo lo que hago. Y aprender cómo de repente planteas la vida para determinado lugar y en un segundo... Te cambia. Y no quedarse en la victimización. No, no. Bueno, por eso te digo, mira, la vida a mí me ha enseñado que existen dos caminos. Dentro de esos dos caminos hay dos opciones y existen dos tipos de personas. Tú te levantas todos los días y empiezas a tomar decisiones. ¿En qué camino estás? ¿En el correcto o en el incorrecto? ¿En el bueno o en el malo? ¿En el corto o en el largo? ¿En el fácil o el difícil? Ahora, tienes dos opciones. O te quedas ahí sentado, sentado, echando culpa, dando lástima, haciéndote la víctima, buscando culpables, poniendo excusas, que es la herramienta perfecta de un mediocre, o tomas la decisión de levantarte y luchar por lo que realmente quieres luchar. Y ahora, existen dos tipos de personas, o eres un ganador o eres un perdedor. Ahora, muchas veces entendemos que ser ganador es tener un trofeo, una medalla, es tener reconocimiento, fama, prestigio, cosas materiales. No, eso no es ser ganador de la vida. Ese es el resultado de un proceso. Si tú tienes ese trofeo, esa medalla, te felicito porque nadie te lo regaló, te lo ganaste, pero no te hace ser ganador de la vida. Ser ganador de la vida es aquella persona que, a pesar que esté viviendo un momento difícil, esté viviendo una crisis, siempre se va a levantar con una buena actitud. Es aquella persona que se cae y siempre se va a levantar. Es aquella persona que apoya la cabeza a la almohada y se queda tranquilo, que lo está dando absolutamente todo. Es aquella persona que trabaja en la parte interior y fortalece sus principios y valores y no los pone en juego por nada en el mundo. Y es aquella persona que aprende a trabajar en equipo desde el corazón y con amor, porque uno solo puede lograr cosas importantes en la vida, pero cuando aprende a trabajar en equipo desde el corazón y con amor, logra que lo imposible se haga posible. Entonces, es cuestión de tiempo que venga ese trofeo y esa medalla porque todo viene en consecuencia de lo que yo soy. Totalmente. ¡Buenísimo! Alexis, recordamos entonces mañana miércoles a las 19.30 en el Teatro Movie Montevideo Shopping, ¿no? ¿No ahora? Así es. Apoyen la fundación. Vamos a compartir. Creo que quedan alrededor de 200 entradas, ya van 400 vendidas. Queremos llenar. Ellos dicen que nunca han podido llenar la sala. Entonces, bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Y esperemos que esta vez sea que se pueda llenar la sala, porque también es bonito la energía que se siente ahí. Yo siempre digo que he dado charlas virtual y no es lo mismo. Si no, a mí me gusta lo presencial porque realmente uno se conecta con la energía de las personas, se conecta con el ambiente. Y quieras o no, que me ha pasado en charlas que personas que me han dicho literalmente me iba a quitar la vida. Y ahora me di cuenta que toqué fondo. Y aquí en Uruguay pasó eso. Y no fue una sola persona. Seis personas alrededor de todos los países porque he estado dando charlas en muchos países. Bueno, tenemos un índice de suicidios altísimo en Uruguay. Es terrible. El número es terrible. No solamente en Uruguay, en el mundo. Es que la gente, lo más fácil hoy es, por eso digo, es tirar la toalla, es renunciar. Porque ya no encuentro un motivo para luchar. Y siempre hay un motivo para luchar. Lo que pasa es que tienen vacíos o perdieron el motor. Que es, hay que empezar a creer en sí mismo, saber el potencial que tengo, realmente mirarme al espejo como la persona que soy, la más importante del mundo, sin creerme más que lo demás. Pero por más que mucha gente me haya criticado, me haya desmotivado, me hayan tirado al piso, yo tengo que creer en mí. Porque si yo creo en mí, a partir de ahí empiezo a lograr todo lo que me propongo en la vida. Porque uno no vive por lo que dice la gente, sino que uno vive por lo que hace. Gracias, Alexi. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos al móvil.